Ministra Susana Benítez, reunión de Consejo Federal número 104. Sí, muy buenos días. Hemos llevado adelante en el día de la fecha una Asamblea de Consejo Federal presidida por el Ministro Nacional, Nicolás Trota, y conformada por todos los ministros de las provincias y demás miembros de la Asamblea para poder tratar diversas temáticas. En esta ocasión hemos aprobado por unanimidad dos resoluciones ministeriales, la resolución 390, que aprueba el protocolo para albergues y comedores escolares, y la resolución 391, que aprueba el protocolo para la vuelta a la presencialidad de los institutos de formación docente. Abordando también otras temáticas, como la presentación del Plan Educativo 2021, también hemos estado trabajando sobre un nuevo programa, la presentación de un nuevo programa nacional, que es el egresar para alumnos de la escuela secundaria, e informes de ESI y de educación vial. ¿Cómo va a ser la bajada en el Instituto Superior, en ese programa, y esa resolución que se acaba de firmar? Bueno, nosotros ya la provincia de Corrientes, ya el año pasado ha trabajado, y a comienzos del mes de febrero ya ha trabajado esta documentación a nivel provincial. De hecho, nuestros institutos de formación docente ya están trabajando en la presencialidad, los alumnos de primer año, de segundo año, y algunos en la virtualidad, organizados bajo protocolos de burbujas, de acuerdo al número de alumnos, como establecen nuestros protocolos, con el distanciamiento social correspondiente. Y, por supuesto, a través de la Dirección de Educación Superior, se van bajando las directivas para la vuelta a la presencialidad segura, la presencialidad cuidada, en este caso, para los institutos de formación docente o los institutos superiores. ¿Se sigue vacunando a los docentes, teniendo en cuenta la segunda ola? Sí, realmente estamos aguardando, me ha informado el Ministro también de Salud en el día de ayer, que estamos aguardando la llegada de nuevas vacunas para continuar con la vacunación de los docentes. ¿Agenda en la semana? Bueno, mañana vamos a estar en el barrio en Punta Taitalo, ahí tenemos una escuela, la escuela número 13, una escuela primaria, en esa escuela hemos llevado adelante una obra de infraestructura muy importante, es una escuela que pertenecía al viejo Plan Camea, es una escuela de módulos, la del gobierno de la provincia ha invertido en esa escuela, con una construcción totalmente nueva, mañana será el día donde el señor gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, dará inauguración a esas nuevas instalaciones de infraestructura. Le tocó a San Miguel esa retransformación y ahora le toca a Capital. Sí, estamos trabajando en un plan integral para transformar todas las escuelas modulares en escuelas de infraestructura adaptadas a los nuevos tiempos de la educación y por supuesto a las nuevas estructuras educativas. Séptima semana de cursado, Ministra, continuamos con la presencialidad cuidada. Sí, hemos estado trabajando justamente aquí también en el Consejo Federal con el Ministro Nicolás Trota y todos los Ministros de Educación de las distintas provincias en garantizar la continuidad de la presencialidad segura, en este caso la provincia ratifica la presencialidad segura, las escuelas son lugares seguros, lugares donde la evidencia muestra que la aplicación correcta de los protocolos no llevan a mayores riesgos de contagio. Por eso es que pedimos a todos los directivos, a los docentes, a los alumnos, a los padres, a la comunidad educativa en general, el estricto cumplimiento de los protocolos y que también las actividades se reduzcan, las actividades de los niños, jóvenes y adultos, justamente al trabajo en las escuelas y evitar lugares de riesgo social que son donde se están produciendo los mayores riesgos de contagio. Recalcar que hay unas localidades que están en fase 3, pero la decisión la va a tomar el Comité de Crisis. Sí, los protocolos no abordan cierre de escuelas de acuerdo a fases. Esa es una decisión que se ha tomado porque justamente este protocolo sanitario fue elaborado con el Comité de Crisis del Ministerio de Salud Pública de la provincia. Las escuelas conocen el protocolo. En estos días, este fin de semana, hemos certificado a más de 7.000 docentes que han hecho la capacitación en el conocimiento de las resoluciones ministeriales que abordan los protocolos sanitarios y de organización institucional. Con esto quiero decir que todos estamos conociendo los protocolos. Y sabemos que al momento de tener sospecha, un caso sospechoso o bien un caso positivo, rápidamente hay que comunicar a la autoridad sanitaria competente y es la autoridad sanitaria quien va a determinar cuál es el grupo, persona o grupos de personas o de alumnos que van a entrar en el aislamiento correspondiente si es que así la situación amerita. Ministra, muchas gracias. Gracias, buenos días.